Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Eber y les doy la bienvenida a un nuevo video. Desde el Espinal Tolima, hoy repasaremos la final de las motos de 13 segundos, del segundo Challenge de la Bikes Cap de Track Times Colombia 2022. El primer duelo es entre una Kawasaki Victor versus una Yamaha RX. Ambas motos cometen falta en la salida, así que, según el reglamento del evento, la victoria es para la Kawasaki Victor ya que su tiempo de reacción es el más cercano al RT, 0,0 segundos. Hacemos una pausa para comentarles que, como ya notaron, en este video no habrá toma desde la cámara en la meta, ya que tras filmar por unas 12 horas seguidas, se quedó sin batería. Dicho esto, pasamos al siguiente duelo donde se enfrentan una Yamaha RX versus una Kawasaki Ninja 400. ¡Vamos! 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 La ganadora es la chica de la Kawasaki Ninja 400. A continuación, se enfrentan una Yamaha RX versus una Honda Africa Twin CRF 1100L. El ganador, gracias a la pequeña ventaja marcada en el partido, el tiempo de reacción, es el piloto de la Honda Africa Twin. A continuación, tendremos un duelo entre una Yamaha RX versus la Yamaha RX con motor de Yamaha YZ250, conocida como Tsunami. El ganador es la Yamaha RX. En el siguiente duelo se enfrentan una AKT NKD con motor de pulsar NS200 de nombre La Gorilla versus una moto conocida como La Humilde. Si conoces su marca y modelo, te invito a que lo dejes en comentarios. El ganador es la AKT con motor de NS200, La Gorilla. A continuación, se enfrentan una Yamaha RX versus la Bayek Pulsar NS200 conocida como La Guacamaya. La Yamaha RX comete falta en la salida, por lo que la victoria pasa a manos de la Bayek Pulsar NS200. Ahora se enfrentan una Yamaha RX versus la Kawasaki Ninja 400. La Yamaha RX comete falta en la salida, por lo que la victoria la hereda a la Kawasaki Ninja 400. El siguiente duelo es entre una Yamaha RX versus la Honda Africa Twin CRRF 1100L. La Yamaha RX no se presenta, por lo que la Honda Africa Twin recibe la victoria. A continuación, el duelo es entre la AKT NKD con motor de pulsar NS200, La Gorilla, versus la Bayek Pulsar NS200, La Guacamaya. La AKT con motor de pulsar presenta un problema mecánico que le impide competir, por lo que la victoria queda en manos de la Pulsar NS200, La Guacamaya. A continuación, tenemos la primera semifinal entre la Kawasaki Víctor versus la Honda Africa Twin. El ganador es la Honda Africa Twin, que se convierte en el primer finalista. Pasamos ahora a la segunda semifinal, donde se enfrentan la Kawasaki Ninja 400 versus la Bayek Pulsar NS200, La Guacamaya. La ganadora es la Kawasaki Ninja 400. Antes de pasar a la final, veremos el duelo por el tercer puesto, entre la Kawasaki Víctor versus la Bayek Pulsar NS200, La Guacamaya. El ganador es la Bayek Pulsar NS200, La Guacamaya. A continuación, llegamos al duelo final que decidirá el campeón entre la Kawasaki Ninja Z400 versus la Honda Africa Twin CRF 1000. El ganador, por muy poca diferencia, es la Honda Africa Twin. Obteniendo así el trofeo de campeón de las motos de 13 segundos, del segundo Challenge de la Bikes Cup de Trap Times Colombia 2022. Felicitaciones para él. De este modo llegamos al momento de saludar a los primeros 10 comentarios del anterior video publicado en YouTube. ¡Suscríbete al canal!